Aparentemente no hay otra lista que se presente, así que el Frente Progresista ha presentado su línea y bueno, en este caso estaría representada por Daniel Río, así que bueno, creo que vamos a estar por dos años más a partir de 2019. ¿Se respira más aliviado cuando no hay candidatos o los votos en blanco siempre son preocupantes? No, no todo es preocupante, los votos en blanco, la gente que vote a otro postulante, lo que nosotros siempre venimos haciendo es trabajar por la gente y a las claras se ven de todo lo que hemos hecho, de todas maneras siempre hay cosas por hacer, hay gente que comparte lo que nosotros iniciamos y hay gente que, bueno, como todo lado, hay gente que podemos favorecer en el sentido de que la obra pública pasa por enfrente de ellos y hay algunos que no, así que bueno, digo, hay un norte, venimos trabajando por eso y la gente hasta ahora, en estos 10 años que vamos a cumplir en diciembre de gestión, hemos cumplido con muchísimas metas que nos hemos propuesto, así que vamos a trabajar por la misma senda, por el bienestar de todos los auseros. Bueno, quiero decir algo públicamente que suena a elogio, pero debo decírselo, debe ser uno de los pocos jefes comunales que sacando más del 90% en las últimas elecciones, más del 90%, esto debe ser histórico, con contrincantes, la elección siguiente, hay voto en blanco y se muestra, bueno, hay que seguir caminando, hay que seguir recorriendo, hay que seguir haciendo obras, lejos está de bajar el pie del acelerador, sacar el pie del acelerador, por lo contrario, seguir trabajando. No sé, seguro, si buscamos una cronología de todo lo que venimos haciendo durante los 8 años, más allá de tener oposición y no tener, siempre hemos hecho obras y siempre hemos tratado de llegar a todos, digo, se caminará, se visitará al vecino como se hace en cada elección, escuchándolos, algunos que nos darán un ok positivo de la gestión y otros tendremos reclamos como todo, y bueno, tratar de darle solución a esos reclamos a corto plazo, a largo plazo, pero bueno, nosotros ya te digo, siempre con un norte de lo que buscamos para que San Jerónimo del Sauce pueda ir creciendo, dando un paso más y ser también uno de los pueblos pujantes, como son todos los otros pueblos vecinos que tenemos en nuestra querida departamento de las colonias.